Música Ok, bienvenidos una vez más a su canal Pablo Saints con el contenido que enseña a Weakening Coats Hoy vamos a hacer una actualización de instancia de legión Porque bueno, pudimos mejorar un poquito el daño que habíamos hecho contra Shaka de Virgo Entonces la vez pasada utilizamos un equipo que llevaba Saori Y es muy muy bueno, muy recomendable si es que no tienen Arayashiki Que es con el cual vamos a hacer esta variante Entonces cuando yo hice esta prueba, pues prácticamente estaba jugando en el móvil Así que bueno, les voy a mostrar la grabación Y lo voy a ir narrando así de a poco Y en base a eso podemos ver que es lo que cambiamos Vale, bueno aquí estoy Pues que, mostrando mi título, no tengo ni idea Y bueno, aquí vamos a comenzar el desafío con la señorita Luna Y como ven, ya le falta poquito, ya le habíamos hecho una buena cantidad de daño Pero bueno, quise grabarlo Porque según yo ya había subido este video Pero al parecer no lo hice Así que lo grabé rápidamente en el celular Y bueno, aquí se los traigo, como la super repetición Ahora ahí está Shaka, le quitamos el automático Porque luego se nos va, no sé si les ha pasado a ustedes Pero por lo menos a mí sí, muchas veces Y cuando está el pollo en el primer puesto Pues termina volando y haciendo un desmadre Sin marcar Ok, pues aquí vemos las velocidades Como es que están distribuidas con cada uno de nuestros personajes Al final vamos a mostrar los cosmos Nada más eran ahí las velocidades Y como ven Bueno, ya les adelanto que este Araya Trae Rook Entonces tiene posibilidad De cada que Que tira básicos Porque es para lo único que lo queremos Básicos y que limpien los otros stacks Como silencio o así Pues este, se sube un poquito, ¿no? Bien, ahí Le voy a dar creo doble turno A Beauty, me parece Vamos a checar, creo que sí Creo que ni yo mismo sé lo que estoy haciendo En ese momento Pero Yo recuerdo Mira, es básico lo que va a usar Me tarda una eternidad En lograr Desimparar qué iba a hacer Bueno Terminé por lanzar La explosión de galaxia Por sobre todo lo demás Bueno, aquí se purifica Le lanzamos El básico Y otro básico Ahora Ya podemos convertir, ¿no? Creo que le vamos a dar doble turno A Guilty, ¿no? Pues no Bien, Guilty Lanzo un básico El de quitar Y bueno, F No podía Jugármela más Porque No trae Rook El buen Seiya Trae Diente de dragón Entonces Ahí como ven Empieza a limpiar Todo lo silencio Lo cual nos ayuda muchísimo Así que Esta vez armé un Araya Shiki Rápido No me importaba Que no pegara mucho Porque realmente Lo queremos para Para que genere El Rook, ¿no? La energía Como ven Está en lugar de Kiki Entonces Ahí ya me voy a tragar A Seiya Listo Tira un básico Y bueno Le doy Un debilitar Y la explosión De galaxias Poderosísima, ¿eh? Mira Aquí tengo Uno, dos Dos silencios Y lo limpia Sin problema Algunos Y aparte Se da turnos Para él Y para que el pollo Siga metiendo De buffs De ¿Cómo se llama? De defensas Ay, ay, ay ¿Qué pasó? Ah, mira Nos llegó un Un este Un mensaje de Nova En ese momento De Nova Increíblísimo Oh Dios Diciendo Oh Dios Nova Saliste en el video Por favor Saludos Saludos a Nova Y por favor Déjame ahí en tus comentarios Que viste Tu mensaje ahí En el video Ahí le metemos Dos debilitar Y explosión De galaxias Pudimos haber Hecho más daño Pero si no mal Recuerdo Las últimas dos No hizo perforación De defensa Cósmica Así que F eso Y son las Las más Significativas Al final Ok Ahí meto eso Eh Nos hace el root Lo cual nos Logra hacer la técnica Al final Miren Una explosión De galaxias Sin perforación De defensa Y esta sí Esta sí que sí Trae Uf Y mira la diferencia Una brutalidad Y ahí Todo el mundo Está herido Pero Pues ya acabamos Y prácticamente Hicimos esta cantidad De daño Pudiéramos haber Hecho Los Que son Cien Cien millones Cien millones Eh Si hubiéramos Eh Pues ahí Hecho un poquito Más de perforación Pero bueno No estuvo mal La verdad es que Fue un buen daño Y aquí como ven Nada más me alcanzó Para una incursión más Y de ahí Pues este boss Eh Quedó Prácticamente Fulminado Y bueno Es Es la mejor Tech Eh Que yo pudiera Recomendarles Porque Ahí sí Si han visto El de Sabori Es La diferencia De daño Entre una alineación Y otra Es muy Muy significativa Así que Eh Pues yo Les invito A que intenten Hacerlo Con esta alineación La verdad es que Está Bastante Está Entretenida De usar La única manera Que te pudiera Joder un poco Es que le pusiera Cuatro La Mira aquí Está Los cosmos Que le pusiera Cuatro El silencio Y ahí sí Hay problema Lo pudiera haber dejado Con colibrí La verdad Pero bueno Me emocioné Y le puse Demasiada velocidad Como una nueva Con colibrí Ya quedaba Aquí le estoy poniendo Status hit Porque estamos Probando algo Y Pero bueno Hasta ahora No he logrado Verificarlo Para mostrarles En un video Y Pues bueno Este chavo Con root Y toda la onda Es así Y mira Ahí ya trae El Hada de pantano Para generar Ese Extra de energía Segur Todo la ronda Así que Es así Como está Y Y bueno O sea De verdad Que espero Que les Que les Haya sido De utilidad La verdad Es que Les voy a mostrar Mi Mi araya O sea Bueno No 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 necesitan Tenerlo Más que renacido Más que renacido Mira Aquí Como les puedo mostrar Mi araya Está Súper Súper Básico En cuestión De habilidades Mira Solamente Lo tengo Así Para despertar El Octavo Sentido Pero No lo uso En pvp Ni nada Entonces Nada más Es que lo desperté Y así Es bastante Bastante Excesible Así que Espero que Lo puedan Utilizar Y esta alineación Les va a ser De muchísima Ayuda Para que ustedes Puedan lograr Hacer más daño Y bueno Ya sin más Y sin tanto Rollo Pues Ya saben Les deseo Un Extraordinario Día o noche Y que tengan Muchísimo Muchísimo Éxito